Hola, ¿qué tal? El siguiente video es para revisar el proceso de la postproducción y que puedes realizar tu siguiente proyecto. En el archivo que ya te envié, nos dice que la postproducción es la última etapa de desarrollo de una película, programa o producto audiovisual y es donde se añade la música, efectos especiales, animaciones y correcciones para llegar al resultado final. La postproducción conlleva las siguientes fases. Fase 1, selección. El editor debe previsualizar todas las escenas, clasificarlas para que la historia tenga coherencia, narre una historia, transmita un mensaje y no provoque confusión al momento de verla. Anteriormente ya les envío un correo con todos los materiales que pudieran utilizar para este proyecto. Lo que tienen que hacer ustedes en la fase 1 es que van a abrir todos los archivos de audio, de video, imágenes, todo lo que yo les haya enviado y ver qué es lo que les puede servir para este proyecto. Fase número 2, montaje o edición. Se trata de la unión de distintos cuadros o escenas del proyecto audiovisual para crear la historia final. Tú debes de escoger, ordenar y unir las piezas y la selección de escenas según el guión, con la idea del director y la aportación del editor. Entonces en la fase número 2 lo que tienen que hacer ustedes es guiarse según las escenas que me muestra el guión. Entonces revisando por ejemplo la escena número 1 tiene que aparecer en mi vídeo la palabra de coronavirus-covid con una duración de 2 segundos y puede ser en descripción un gráfico con movimiento o un texto animado. El sonido me pide una voz en off, la música de fondo y el fx de entrada. Me solicita una familia tipográfica Neo Sans Pro Vault en colores sugeridos azul, blanco y gris. Nos dirigimos a nuestro Adobe Premiere y vamos a importar los elementos. Recordamos aquí en el panel de proyecto puedes darle doble clic y empezar a importar, por ejemplo a mí me apareció este y sobre todo, mucha atención, por eso les envié el vídeo de Audition para que aunque forma parte de la fase 3 ya tuvieras en este momento el audio de COVID final. Entonces también vamos a importarlo. Muy bien y lo que me conviene ahorita es empezar a importar mi audio de COVID. Recuerda, después de haberlo editado en Adobe Audition. Voy a seleccionarlo, lo voy a arrastrar aquí a mi línea de tiempo. Sale, ya todos ustedes recuerdan cómo se trabaja en Adobe Premiere y entonces lo colocamos en la pista de audio 1. Me voy a acercar un poquito. Aquí en el audio 1 voy a desplegar con esta flechita blanca hacia abajo. De acuerdo, vamos a abrir un poquito más para poder visualizar la forma de onda. Y escuchamos. Ok, ahí va a entrar mi primer escena. Sale escena número 1. Entonces me voy a colocar aquí donde dice nuevo elemento. Chequen aquí mi cursor. Vamos a colocar un nuevo color mate. ¿Qué colores recomiendo? Azul, gris y blanco. Son los que se piden en las observaciones del guión. Vamos a darle a aceptar. Para este momento voy a seleccionar un azulito. Y lo vamos a arrastrar a mi línea de tiempo. Al video 1. Ok, me acerco un poquito más. Ajusto. De acuerdo. Y ya sé que este es sólido. Ok, este color mate tiene que durar la introducción de mi video. Coronavirus, COVID-19. Muy bien. En la escena 2, que es la que continúa, revisa de dónde a dónde tendría que ir mi texto. Y voy a recomendar colocar un nuevo mate. Colores recomendados azul, gris y blanco. Para esto voy a seleccionar un color blanco, simplemente para diferenciarlos. Y lo voy a arrastrar aquí adelante. Lo ajusto. Vamos a escuchar. Estas enfermedades, que van desde un resfriado común, hasta el SRAS, síndrome respiratorio agudo severo. Perfecto. Lo voy a colocar acá. Y que me indica, por ejemplo, mi guión. Me dice que este va a durar 12 segundos aproximadamente. Y tú puedes colocar gráficos con movimiento, animaciones o videos que ejemplifiquen cada punto. De sonido va a llevar una música de fondo, la voz en off y las mismas observaciones. Y así quiero que empieces a delimitar los diferentes bloques y escenas. Ok, vamos a colocar uno aquí adelante. En ese punto, vamos a colocar un nuevo sólido. Yo te lo voy a recomendar así, para que no pierdas de vista cada escena. Nuevo elemento, nuevo color mate. En este caso voy a colocar, por ejemplo, otro color azul. Lo arrastramos a mi línea de tiempo. Y debe de durar lo que menciona mi guión. Ok, vas a escuchar algunos espacios muertos. Entonces lo que tú tienes que hacer es recortarlo desde aquí, desde Adobe Premiere. Bien, pudimos haberlo hecho en Adobe Audition. Pero aquí dentro de este programa podemos ir visualizando tanto el video como el audio. Y entonces tú puedes dejar una mejor edición. Nos dirigimos a la herramienta de cuchilla. Damos un clic. ¿De acuerdo? Ya se encuentra totalmente separado entre uno y otro. Ajustas, cortas el espacio muerto. Y lo vuelves a pegar. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a empezar a colocar algunas animaciones y algunos clips de video, para que tú puedas terminar el proyecto. ¿Cuáles son los síntomas? Nuevamente nos vamos aquí a la ventana de proyecto. Damos un clic a nuevo elemento. Un nuevo título. Vamos a colocarle lo que nos está pidiendo la voz en off. En esta ventana editora de texto, recuerda cuáles fueron mis anotaciones. El tipo o familia tipográfica. Aquí en propiedades dice familia de fuente. Vamos a buscar. Tú puedes buscarla desde internet e instalarla. Una Neo Sans Pro en estilo bold. La vamos a ajustar. Todos los elementos aparecen aquí. Centramos. Cierro mi ventana de título. Y arrastro mi nuevo título de cuáles son los síntomas. A la primera parte de la escena 3. ¿Cuáles son los síntomas? Rhinorrea. Rhinorrea. Por ahí tengo un video de rhinorrea. Vamos a buscarlo. Lo vamos a jalar al video 2. Recuerda tiene que ser arriba. En la parte de arriba del color mate. Lo arrastramos y vamos a desvincular para quitar el audio de este video. Que no me interesa. Selecciono mi clip de video. Clic derecho. Desvincular. Selecciono mi bloque de abajo. Que es el audio. Y le doy suprimir. Ya arrastramos mi video. Pero estamos observando que está muy muy grande el tamaño de mi fotograma. Entonces es muy sencillo. Puedes darle simplemente doble clic. Dentro de mi panel de programa sobre mi video. Y nos va a aparecer unos manejadores de escala. Para que tú puedas ajustar el video a tu gusto. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Este bloque nos habla de rinorrea. Que es flujo nasal. Vamos a buscarlo más adelante. Ahí se ve donde empiezas a hacer gestos. Recortamos este bloque. Simplemente te colocas al inicio de ese bloque. Revisa esta flechita roja que aparece. Y jalamos. Y lo ajustamos. Lo colocamos en el tiempo preciso en donde debe de aparecer. Y vamos a ver. De agudo severo. ¿Cuáles son los síntomas? Rinorrea. Dolor de garganta. Ok. Rinorrea. Ahí está. Lo ajusto. Y hacemos exactamente lo mismo. Lo jalamos. A mi línea de tiempo. A una pista que no está ocupada. Doble clic sobre mi video. Lo puede escalar. Fíjate que sencillo es Adobe Premiere. Lo ajusto en escala. Y vamos a buscar donde va dolor de garganta. Ok. Ahí se ve. Lo ajustamos. Y lo acomodamos. Revisamos. ¿Cuáles son los síntomas? Rinorrea. Dolor de garganta. Fiebre maya. Fiebre. Fiebre. Jalamos. Por ahí tiene un audio que no necesitamos. Vamos a eliminarlo. Recuerda. Selecciona el bloque. Clic derecho. Desvincular. Y simplemente borras el audio. Doble clic sobre el video. Lo ajustas. Y buscamos el movimiento de fiebre. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Rinorrea. Dolor de arreglante. Tiene un mayor de 38 grados. Dos. Problemas con la restricción. Ok. Bueno. Así tienes que terminar la fase 2 de la postproducción. Que simplemente es el montaje de todos los elementos. Ok. Recuerda. No te di todos los materiales. Tú tienes que realizarlos. Si te faltó algún video que creas esencial para tu proyecto. Lo tienes que grabar. Si crees que necesitas un tipo de animación. Lo tendrías que hacer. Y colocarla dentro de tu proyecto. Para terminar el montaje. Repito. La fase número 2 de la postproducción. Te deseo la mejor suerte en el desarrollo de este ejercicio. Gracias.